Y aquí tenemos lo más nuevo, lo más reciente, esto es Radio Yesca, lo más nuevo de SKR con el chato WTF, MC, Sony, eh, dale play Chilango, chequenlo raza, y eso es para todos los barrios y todas las borregas carnal, venganme un 5 y eso es para Suprema Cortez, y es MC, es muy MC, al chequele, Y ya no hay esta, y ya no hay esta, hoy se sigue avanzando, que el paso marcando, y ya no hay esta, y ya no hay quien para en mi subastro Hoy se sigue avanzando, que el paso marcando, y ya no hay esta, y ya no hay esta, y ya no hay esta, y ya no hay quien para en mi subastro Y esa vaina donde pertenezco, es claro el concepto, el error es cuando mencionan mi nombre, desconozco el respeto Está bien, acepto, yo no tengo talento, pero es porque nací con él donde hacerlo de esta manera Todavía les duele verme en cartelera, Suprema Cortez, el nido de cuervos y el cru de altiperras Hablan por el lugar en donde estoy, si quieren le meto más flow, aplauden siempre que tiro mi show Si piensan nada me cala de lo que tira, y bueno un punto importante es que por lo menos no canto mentiras Una sola vez en el escenario y ya se creen artistas, yo en mi lugar no quedaría nunca ser ustedes Porque ni siquiera se acoplan en la pista, solo pueden desaparecer de mi vista No son tan importantes porque nunca han estado ni siquiera en mi lista Viene la inspiración homie de repente, miles de ideas las que nadan en mi mente Sé lo que se siente estar entre tanta gente que te miente de repente O que te vete yo pago tu fleta y no compita con este loco demente Sea inteligente porque neta desespera, muchos seducen al micro pero pocos saben el arte de como se encuera No es cuando usted quiera, si no va si fuera, toma tu turno y espera Que en la SKR nuestros hechos nos avala Además nunca hablan flows inalcanzables, así que no maten balde escala Sobre el camino hemos aprendido que hay muchas trabas y de ellas la verdad tú nunca estabas Y ve como yo voy en progreso, que no es eso el exceso Mi lengua se mueve rápidamente como cuando beso Hoy se sigue avanzando, que el paso marcando Y ya no hay esta Y ya no hay esta Hoy se sigue avanzando, que el paso marcando Y ya no hay esta Y ya no hay quien para mi squad El señor Hidalgo con su squad de vagos, matando a los patos en sus propios lagos Seguro saben que mi equipo ya no respeta a los que abrieron la boca con las piernas abiertas Bien muertas tus letras con estas balas, aquí ya no se juega si me encuentran de malas Se calan rimas de gala sobre las ganas Se van a morir de envidia cuando vean lo que se mana Cada semana cuando se graba en la corte Somos el blanco, cree tu odio en tu deporte Que el brote de nivel, que ni ven, no te metas Que salen aullando cuando los muerde este colchote La suprema morten, siempre en el top ten Calidad por toneladas, nos llegan por tres Come y ven, si tú crees el tener un nivel Pa' retarca mi squad, que aquí está el fucking rey Hey, tú no sabes nada de la vida hoy Una lección de altas y caídas y das malas palabras que lo que hagas Impiden paz tras cagadas, no son lo que esperaban Hoy estoy en mi sitio, mi cinco y mi estilo Haciendo las cosas como debieron de haber sido Suspiro, respiro, respiro lo que creo Sentidos de vivos perdidos son los que veo Hablan mucho, tiran mucho de lo que soy Con mi ropita y mil letras por arriba me voy Voy, homeboy, a toys and boys Yo les doy en roll, roll, derroll Con la clica yo me voy Hebron, con Bruce Lee, en skill por mil Pa'l chill, build, can free, mi trip, clean The ski, na, na, na Nada de nada, detrás del flash está el miedo Suprema corte, límite es el cielo